Disculpe señor, antes de escuchar lo que diré Pero es la única manera de protestar No está bien señor, que se nos quite el derecho a sufrir Pues si más sabes es más alto tu valor No hay manera de entendernos No hay manera de entendernos Está en un error, si piensa que nos vamos a someter Y si no entiende por la buena, ya verán Si señor, discúlte señor, que le exprese mi franca opinión Pero creo que es muy justa mi petición No hay manera de entendernos No hay manera de entendernos No, 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 no hay No hay manera de entendernos No hay manera de entendernos No, 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 no No hay manera de entendernos Disculpe señor, que le exprese mi franca opinión Pero, pero, pero creo que es Pero, pero, pero creo que es Que es muy justa mi petición Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Amor, 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 yo te lo tengo en la mente con una preocupación Mi poderlo es que te canto, que te canto esta canción